Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Las palabras de Pedro no parecen demasiado complejas o rebuscadas, y sin embargo, les traspasaron el corazón. Los destinatarios sintieron que debían hacerse cargo de esas palabras que le sonarían en sus conciencias. Ustedes lo crucificaron. Pedro no buscaba agradar al auditorio, ni buscaba protección o seguridad. Él sabía que tenía que ir con la verdad, directamente, sin rodeos. Eso mismo es lo que logra la conversión de la gente. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, quiero sumergirme y comprometerme en traer a la intimidad de tu corazón. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado venciendo a la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos Señor, te bendecimos. Te adoramos oh Padre, Dios y Rey celestial. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor, tu solo santo y señor, tu Jesucristo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, 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 gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, que nos renuevas por medio de la celebración pascual. Te pedimos que acompañes a tu pueblo con los dones celestiales, para que alcanzando la perfecta libertad, goce plenamente en el cielo de las realidades por las que ahora se alegra en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés, Pedro dijo a los judíos, Todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió, Que cada uno de ustedes se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos, y a todos aquellos que están lejos, a cuanto el Señor nuestro Dios quiera llamar, y con muchos otros argumentos les daba testimonio y les exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos alrededor de tres mil. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La tierra está llena del amor del Señor. La tierra está llena del amor del Señor. La palabra del Señor es recta, y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. La tierra está llena del amor del Señor. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte, y sustentarlos en el tiempo de indigencia. La tierra está llena del amor del Señor. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. La tierra está llena del amor del Señor. La tierra está llena del amor del Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? María respondió, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador del huerto, le respondió, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo, María, ella lo reconoció y le dijo en hebreo, Ramboní, es decir, maestro. Jesús le dijo, No me retengas porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, Subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa, qué hermosa, verdaderamente, esta lectura del día de hoy. Capítulo 20 de San Juan, del 11 al 18. María que queda afuera, ¿se acuerdan? Quedar afuera siempre. Nos está queriendo indicar la comunidad que todavía no ha entrado, que no ha entendido la resurrección del Señor. La comunidad intra, la comunidad extra, afuera. Y entonces, aquí ella todavía va junto al sepulcro, está llorando todavía el sepulcro, la muerte. Nián de tuyupaina lleva, todavía no estamos en la oscuridad, estamos muertos. Eso quiere decir, me voy y me pongo en mi propio sepulcro, entro en mi propia caverna, me emito, me introduzco, pero yo mismo entonces estoy en ese sepulcro. Aquí es donde tenemos que volver a escucharlo, el Lázaro, ¿verdad? Sal fuera, que nos dice el Señor. Pero donde añade, tú ya te dirías, estamos en nuestro propio sepulcro. Y mientras estamos ahí llorando, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco. Es decir, la gracia del Señor que ha resucitado, la gracia del Señor que está vivo en medio de nosotros durante todo este tiempo que nos ha ofrecido el Señor, el tiempo de reflexión. El Señor está vivo, el Señor se manifiesta de alguna manera. Lo importante es que miremos, incluso desde nuestros mismos sepulcros, es decir, desde nuestras mismas condiciones en que nos encontramos. Importante es mirar, importante es buscar, porque ahí en el buscar encontramos al Señor que se nos manifiesta. Dos ángeles sentados, dice, uno a la cabecera y el otro a los pies del lugar donde habían puesto el cuerpo de Jesús. y viene la pregunta, este es el cuestionamiento interior, ¿qué le dice justamente? Mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? La muerte, la situación de alejamiento del Señor, lo único que nos lleva, queridos hermanos, es a la amargura, la amargura. Tarde o temprano llegamos a esa amargura, porque la conciencia, queridos hermanos, siempre sigue trabajando y siempre nos sigue diciendo, mirá que vos robaste, mirá que vos fuiste mentiroso, mirá que vos no hiciste esto, mirá, mirá, mirá. Le hago la llena de conciencia, y le hago la voz de Dios como nosotros, ¿verdad? Le calificamos a la conciencia, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y esta suele ser la respuesta nuestra, ¿verdad? No sabemos dónde le pusieron al Señor, el Señor se nos ha escondido, ha desaparecido de nuestra vida. Hay muchos queridos hermanos que se meten, ¿verdad?, en tantas novedades que buscan para su vida. Eso es falta de identidad. Entonces se van buscando. Otros, por aprovecharse, ¿verdad?, porque quiere dinero, porque quiere poder. Se meten en los movimientos, en los grupos, masonería. Y nada, todo este y deísmo, es como en la... ya he preguntado, nombra pala teracuera. En el fondo, en el fondo, esa es una falta de identidad, ¿verdad? No sabemos quiénes somos, qué es lo que queremos. Vamos detrás de cosas superficiales, en el fondo, en el fondo, que no te va a dar nunca, nunca no te va a dar la verdadera identidad de quiénes somos ante Dios, quiénes somos como criaturas. ¿Qué es lo que verdaderamente queremos encontrar? ¿Qué es lo que estamos buscando? Por lo menos, esta actitud de María Magdalena nos tiene que entusiasmar, porque ella en su oscuridad, cerca de su sepulcro, llora, investiga, va, busca, al final de cuentas, cuando estamos en el camino del dolor, de la angustia, de la oscuridad, porque aquí, entonces, ella al decir esto, no sé dónde lo han puesto, al decir esto, se da vuelta y vio a Jesús que estaba allí. Pero viste, que todavía no se reconoce. Hay un proceso en el reconocimiento de Jesús también. No es que nosotros volvemos así, ya todos listos, alegría, viva la pepa, fiesta y festejo. Hay un camino. La palabra de Dios casi siempre, la Biblia, vengan de... Vamos a tener que hacer únicamente el esfuerzo. Si no lo hacemos, no vamos a poder llegar, queridos hermanos, de vuelta al Señor. Y por eso que el Señor aquí nos está diciendo, verdad, que tenemos que hacer el proceso. Y ella, como no lo reconoce, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo le iré a buscarlo. Como yo les decía, ¿qué es lo que le salva a María Magdalena? Este deseo de encontrarse con el Señor. El deseo de encontrar al Señor. Porque ahí justamente donde lo reconoce al Señor cuando toca su identidad. Cuando vos volvés a tu identidad. porque aquí le dice, no le dijo eso. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Le llamó por su nombre. María. 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 Ahí dice, ¿qué le dijo? 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 Ah, tú eres el que siempre me has querido dar identidad, Señor. Ya no me enseñan la identidad. No me enseñan la identidad. Dengo María. Dengo María. Sí, yo soy María. ¿Y quién eres tú? Ah, Raboní, maestro. El que me enseña, el que me da, el que me ayuda verdaderamente a crecer en mi propia identidad. Bueno, queridos hermanos, esto hay mucho más para reflexionar, pero por ahora nos quedamos ahí. Pienso que entendimos lo elemental y lo fundamental. La identidad que el Señor nos vuelve a regalar, nos llama por nuestra identidad. Si hemos perdido nuestra identidad, no sabemos dónde lo han puesto al Señor, pero el Señor sí sabe dónde nosotros estamos parados y por eso nos llama a nuestra identidad, a que volvamos a nuestra identidad como verdaderos hijos suyos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Cristo, el resucitado, escúchanos. Cristo, el resucitado, escúchanos. Por nuestra iglesia, para que esté renovada por la gracia de Cristo resucitado, oremos al Señor. Cristo, el resucitado, escúchanos. Por nuestros enfermos, para que por el poder del resucitado, vivan la esperanza y la pascua del Señor, oremos al Señor. Cristo, el resucitado, escúchanos. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y vivan y vivan en la confianza puesta en la vida nueva del resucitado, oremos al Señor. Cristo, el resucitado, escúchanos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Cristo, el resucitado, escúchanos. Padre amoroso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Padre, acepta con amor el dulce sacrificio del justo que murió pagando mi delito. Quisiera hoy, Señor, ser víctima de amor, uniendo hasta oblación mi pobre corazón. Pan y vino en el altar serán ahora cuerpo y sangre del Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración Señor Dios, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Dios del universo llenos de estar en el cielo y la tierra de su gloria oh sana no ¡Oh sana! oh sana en el cielo oh sana oh sana ues Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza en el Jesús resucitado, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. 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 Poco y agua Queridos hermanos, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. En tus ojos, sonriendo, has dicho mi nombre y en la arena he dejado mi barca. Amén. Amén. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Oración final Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede que tus hijos, a quienes diste la incomparable gracia del bautismo, se preparen para recibir la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios hermanos encomendemos nuestra jornada y pongamos en manos de nuestra Madre la Virgencita Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Traigo una rosa blanca para María, para María, para María. Es una rosa suave y sin espinas, y sin espinas, y sin espinas. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. La rosa suave y sin espinas, y sin espinas. La rosa suave y sin espinas, y sin espinas. La rosa suave y sin espinas, y sin espinas. La rosa suave y sin espinas, y sin espinas. La rosa suave 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 y sin espinas.